Nueva Delhi contará a los perros callejeros por medio de un censo que será realizado por la corporación municipal inicialmente en un área pequeña del norte de la capital india. Con esta acción se espera allanar el camino para el control de la población de perros callejeros y prevenir así muertes y lesiones por mordeduras. Se informa de al menos 8 mil casos de mordeduras de perros semanales en esta ciudad. El censo, el primero de su tipo, se va a realizar con las aportaciones de la ciudad provenientes del Instituto de Ciencias y Diseño Urbano. Nuestros estudios muestran que van a evolucionar a partir de algo que se llama la especie K a la especie R. Esto significa que cuantos más métodos sean forzados en estas especies van a empezar a mutar. Esto es que el tamaño del perro se reducirá y el número de la población aumentará. Así que si comienzan a matarlos o hacer control de la natalidad masiva de animales, ellos van a encontrar formas y métodos para hacer frente a la situación. La idea es que tenemos que entender cómo funciona la ecología de esta especie de perros. En India, los perros callejeros conviven a menudo en armonía con la población local que incluso los alimenta, por lo que la gente no está a favor de quitarlos de las calles. Sin embargo, sí están de acuerdo en el censo, a efecto de poder controlar la población canina. El enfoque del censo canino en Delhi no debe ser sólo para contar el número de perros, sino para involucrar a la comunidad local en la solución de un problema creciente. Con información de la Oficina Nueva Delhi, India, Noticias Shinjua.